Hi, Open My, Semana 105. Con ustedes nuevamente el usuario Alinares en compañía de mi padre Armando LNRS. En esta ocasión les vamos a interpretar Multipiel. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente le da importancia al color de tu piel. Se olvidan que tú eres un ser humano. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente le da importancia al color de tu piel. Si más importante es haber nacido. Negro, indio, blanco. Si más importante es haber nacido. Negro, indio, blanco. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente le da importancia al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel. No entiendo por qué tanta gente te mía de acuerdo al color de tu piel.